98 años de la fundación del Club Atlético Talleres, entidad que más títulos logró en los torneos organizados por la antigua Liga Cordobesa de Fútbol con 27 conquistas. Bajo la presidencia de Amadeo Nuchetemi, quien impulsó un proyecto que llevó a Talleres a los primeros planos nacionales, el club vivió su época de oro con la dirección técnica de Ángel Labruna. Los matadores iniciarían el ciclo más trascendente en la historia del club, con 10 años de principal protagonismo en el fútbol grande de la Argentina. En el orden local arrasó con casi todos los torneos organizados por la Liga entre 1975 y 1979 y se mantuvo invicto durante 66 partidos oficiales. En el Nacional 74 finalizó primero en el grupo B y cuarto en la ronda final cumpliendo la mejor campaña de un equipo del interior hasta ese momento. La anécdota fueron los más de 15.000 personas que acompañaron al equipo al cilindro de Avellaneda, donde River Pride oficiaba de local. En 1975 la campaña volvió a ser brillante, ganó su grupo y finalizó sexto en la etapa final. Las caravanas albiazules eran costumbres para la época. En 1977, luego de derrotar a Neuss en semifinales, Independiente lo eliminó en la finalísima, luego de empatar 1 a 1 en Avellaneda y 2 a 2 en la boutique. Nuevamente el pueblo de Córdoba se trasladó a una cancha metropolitana con 15.000 almas que poblaron la tribuna visitante del Libertadores de América. En 1980, cumpliendo con lo dispuesto por la resolución 1309, el club abandonó la liga cordobesa para sumarse a los torneos metropolitanos. Invitado a jugar en varios países, talleres, realizó giras por casi toda Sudamérica. Zaire, España, Grecia, Turquía, El Salvador y Guatemala. Recibió la visita de prestigiosos equipos como el Milan de Italia, Barcelona de España, Ajax de Holanda, Deportivo La Coruña de España, Santos de Pelé. Hasta las selecciones de Polonia, Bulgaria y Perú, junto a la Argentina, llegaron a Córdoba para enfrentar a talleres. En las últimas décadas ascendió venciendo a sus clásicos rivales. En 1994, derrotó a Instituto en la final del octogonal y en 1998, el turno fue para Belgrano. Participó en la Copa Libertadores de América y de la Mercosur. Fue campeón de la Copa Conmeboi en 1999. Salud, matador, felices 98 años en los que el fútbol de Córdoba pasó por vos. Porque en Tallerí es lo mejor que tengo, es todo un sentimiento, dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!